El plan de batalla es impecable como era de esperar. Los soldados cron intentan liberar su nave. No se lo permitáis. La mirada detectada. Se aproximan cruceros ligeros de la república. Avanzando con el plan táctico. Se aproximan bombaceros de la república. Indúperceptan del ataque. ¡Hasta la misma! Las cazas de la república intentan desactivar los rayos tractores. Interceptadnos. Los bombarderos enemigos se abren paso. Interceptadnos. El crucero de la república ha sufrido grandes daños. Seguid disparando. Medidas nácticas activadas. Las probabilidades estaban a tu favor. Si desactivan vuestros rayos tractores, el crucero de la república será libre. El crucero de la república ha destruido. ¡Aplida! ¡Aplida! Descartado. ¡Aplida! ¡Aplida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El cuadrón viene a por vosotros! ¡Ovenciva iniciada! ¡Ovenciva iniciada! ¡Gracias! Análisis. Si desactivan la torre de control, se revelará un fobio de diseño clínico. Y siento comprometidos defensivos. ¡Yale! ¡Aguanta! ¡La con la sangre! ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal! Si destruyen la torre de control, las compuertas se abrirán. Alerta. Torre de control neutralizada. Reactores puestos. Urgente. Concentrar todos los esfuerzos y la defensa. ¡No aproféis! ¡Jerí! ¡No aproféis! ¡No aproféis! Bombarderos de la República eliminados. Bombardeo neutralizado. Escudos reactivados. Con guardas operativas. Seguid defendiendo la torre de control. ¡Vamos! Tú ves un campo de batalla. Yo... hago por tu vida. ¡Maldición! ¡Vamos! ¡No podéis derrotarnos! ¿Quién pilota esa nave? ¡Sufro daños! ¡Sufro daños! ¡No! ¡No vas! ¡Maldición! ¡ undo! Detectado las computas se abren, defiende el reactor. El número de naves de la república se reduce. La victoria se acerca. Elimitad dos gafas. ¡Me han dado! Escudos activados, cerrando con puertas. Defender la torre de control. Extrema es a punto de caer. Extrema se ha buscado. Victoria asegurada en busca de exitosa. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado!